La competitividad es la palabra clave en la gestión empresarial actual y por eso hemos desarrollado un modelo de transformación competitiva, es decir, estamos indagando en cuáles son los factores clave que una organización tiene que activar para ser más competitiva. Resulta relativamente sencillo hacer un seguimiento de la competitividad a posteriori, es decir, saber si ha sido competitivo o no en base a una serie de indicadores económicos, financieros y de mercado. Por ejemplo, podemos hacer seguimiento de la cuota de mercado, de la rentabilidad, de los márgenes, etc. Lo que resulta más complicado siempre es saber de antemano qué tengo que hacer para llegar a tener buenos resultados en esos indicadores y es ahí donde incide este modelo. Este modelo lo que quiere es establecer cuáles son las palancas clave de competitividad, es decir, cuáles son aquellos factores que yo tengo que poner en marcha y cómo para que la empresa resulte competitiva en el mercado. El modelo de transformación competitiva que hemos desarrollado con la laboral lo que le dice a las organizaciones es que tienen que trabajar cinco factores clave. Uno de ellos es el emprendimiento, tanto lo relacionado con nuevos modelos de negocio como lo relacionado con los recursos que se ponen en marcha para ser efectivamente una organización emprendedora. Otro elemento es el de la innovación, lógicamente, cómo lograr que una organización sea innovadora. En este sentido hemos dado cierta importancia a los temas relacionados con la digitalización y a los temas relacionados con la capacidad de innovar en red. El tercero de los elementos que hemos destacado para las organizaciones es el de la internacionalización, es decir, la capacidad de la empresa de organizarse de manera que pueda dar respuesta a los mercados globales y también hemos dado bastante importancia al tema de la multiculturalidad que creemos que está descuidado de nuestras pymes. El cuarto elemento son las personas. Las personas son el recurso clave, todos estamos hablando del tema de cómo las personas van a ser la ventaja competitiva de las organizaciones, pero luego realmente no le estamos dando la debida importancia. Es por eso que en este factor hemos incorporado temas como la medición de hasta qué punto es estratégico todo lo relacionado, toda la actividad relacionada con la gestión de recursos humanos en la empresa y todo lo relacionado con el talento, con la captación y obtención de talento. Y también, por supuesto, otro de los elementos que se encuentran dentro de este factor de personas es la participación de los trabajadores. Finalmente hemos incorporado un factor de financiación, es decir, todos los proyectos anteriores relacionados con innovación, con emprendimiento, con internacionalización, con desarrollo de personas necesitan financiación para llevarse a cabo y ahí también vemos que las pymes de nuestro entorno tienen bastante camino a recorrer. En este sentido hemos dado mucha importancia a la capacidad de la empresa para hacer una diversificación financiera inteligente que le permita obtener recursos de la manera más competitiva posible. En definitiva, cinco factores para medir la competitividad de las organizaciones de antemano y lo que sí que nos parece interesante resaltar es que no es tan importante el hacer una medición en un momento concreto, ahí nos va a salir un resultado, sino que lo más importante es hacer un seguimiento de esa medición, es decir, ver cómo voy desarrollándome en cada uno de esos cinco factores para saber si estoy evolucionando hacia la dirección correcta o no.